Vamos a hablar con Jorge Baclini, él es fiscal general de Santa Fe, para ver cómo ve también la situación desde el lado de la justicia. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, en primer lugar, preguntarle por el anuncio que hizo el presidente en el día de hoy, ¿qué cuestiones destacaría o cuáles no y le cree que faltan con respecto a lo que dijo el presidente? Bueno, nosotros, un poco el reclamo que se viene haciendo desde hace tiempo, de la necesidad de que alguna fuerza federal, normalmente hablábamos de gendarmería porque es la fuerza federal que tiene más posibilidades de poder llegar y que ya de hecho estuvo en la provincia en forma masiva en el año 2015. Bueno, un poco el reclamo que se hacía, que necesitábamos que venga en cantidad importante para generar una pacificación inmediata que creemos que es muy necesaria, sobre todo en este momento, donde la cantidad de delitos, la calidad de delito en lo que se refiere a la violencia, en lo que se refiere a la gravedad, ha aumentado en forma importante y bueno, se hace necesaria la presencia del Estado, sobre todo en muchos de los barrios de la ciudad de Rosario, en gran parte del territorio, que bueno, hoy se advierte la ausencia del Estado, entonces el anuncio que no define bien la cantidad de efectivos que van a terminar concretándose en venir, yo creo que aparte de esto tiene que venir en una secuencia concreta, directa y lo más pronto posible. O sea, para usted 300 mañana no alcanzan. No, no, son cifras que no alcanzan porque uno después de esas cifras las tiene que dividir por cuatro porque son los cuatro turnos que tienen que hacerse, es decir, que ya hablamos de 70 personas por turno, que son cantidades mínimas, o sea, son parches que ayudan, pero yo creo que se necesita una cantidad importante en este momento sobre todo y durante un tiempo, tampoco tendría que ser una presencia permanente. Este es nuestro parecer también desde la experiencia de lo que vinimos viendo, porque Gendarmería hoy está y no está generando el impacto deseado. Sí es importante que vengan los ingenieros del Ejército para trabajar en el diseño de los barrios, que era algo que el Intendente había reclamado y que nosotros también apoyábamos. Hay muchísimos defectos estructurales en algunos territorios, justamente porque las villas de emergencia han generado también mucha inexcesibilidad al territorio, a los barrios, entonces hay que reprogramar algunas cuestiones y hay que ver cómo se interviene con obras nuevas. O sea, usted ya está diciendo a fiscal allí que hay barrios en donde finalmente el Estado no tiene peso específico ni tiene presencia, donde se es difícil entrar, donde se es difícil aplicar una orden judicial, donde se es difícil entrar por parte de las fuerzas de seguridad ni hablar de otros efectores públicos del Estado en sus diversas áreas, educación o salud o justicia. Son lugares donde las fuerzas de seguridad tienen que entrar en forma masiva, si no es complicado que puedan entrar, sobre todo en la noche, y bueno, son territorios que en la noche son muy manejados por las organizaciones criminales y la gente que vive allí y que no pertenece a las organizaciones criminales vive en una situación exasperante, porque cualquiera de nosotros puede imaginarse que tiene que salir a trabajar al otro día a la mañana y se encuentra con que tiene privacidades, hoy hace muchísimo calor y bueno, decimos que son viviendas precarias donde el calor también sofoca y todo el mundo está en la calle, bueno, genera una situación muy inconveniente este problema, que también lo marcamos, está focalizado, no es toda la ciudad, sino que si uno focaliza situaciones donde ocurre esto, si bien son territorios importantes, hablamos de un 13 a un 15% de territorios de la ciudad que hoy están bajo esta condición y que necesitan un apoyo más importante, y son territorios, que también lo marca el Intendente, que hoy están bajo la custodia también de gendarmería, sin embargo, y esto es una cuestión para remarcar, no ha tenido en ese caso el efecto deseado, el tipo de intervención que se está dando. Por eso también aquí hablamos de cantidad de efectivos y también hablamos de calidad en el sentido de cuál va a ser el plan de acción que se va a llevar a cabo en el territorio. Claro, claro. Ahora, Fiscal Baclini, nosotros estamos ahora con el móvil en Rosario, estuvimos hablando con diferentes vecinos, y lo invitamos a que vean qué dicen los vecinos y qué reclaman, tanto a la policía como también a la justicia. Lo compartimos. Acá no hay un búnker, pero los policías están ahora porque están los medios de comunicación nada más. Digamos, no hay policía recorriendo la zona porque obviamente Rosario es grande y no dan abasto. Uno tiene miedo y a la vez uno se resigna, porque la justicia, digamos, no está presente en los barrios. Ahí está, ¿no? El reclamo no es solamente a la policía, también es a la justicia, ¿no? Dicen, la justicia no está presente. Bueno, esto es fundamentalmente un tema de seguridad preventiva, ¿no? Es un tema de seguridad pública lo que está pasando y básicamente hace al despliegue en el territorio de la policía. Luego, nosotros, ante los hechos delictivos que se cometen, sí tenemos que tener una intervención. Yo le puedo decir, ayer estaba el fiscal de homicidios, estaba él mandando un allanamiento, es decir, en uno de los homicidios que había ocurrido el fin de semana. Es decir, los fiscales tienen presencia y están permanentemente dedicándose a su trabajo. Lo que pasa es que también hay que medirlo en términos de cantidad. Yo le marco que nosotros en el año 2017 llegamos a tener 164 homicidios en la ciudad durante todo el año y el año pasado tuvimos 288. Y en Rosario nosotros tenemos 8 fiscales y ahora pudimos agregar uno más. Entonces, si uno lo mide, casi se duplicaron los homicidios y nosotros solamente pudimos incorporar un fiscal más. Este es un reclamo que venimos haciendo hace bastante, ¿no? No, no, no es. Apelando a su brevedad, solo una última pregunta. Hoy el Secretario de Seguridad Pública, Marco Romero, reveló que los informes de calle de la policía elevados a la justicia federal para sus investigaciones indican que en Rosario hay 150 búnkers. ¿Ustedes están actuando en esos 150? ¿Tienen evidencia? Porque lo que vimos ayer es que la gente hizo justicia por mano propia. La gente derribó el búnker. Y a partir de allí hay 3 detenidos porque se encontraron evidencias. Nosotros no tenemos capacidad para intervenir porque la competencia es federal. Esto se tiene que encargar la justicia federal. Entonces, allí también tenemos un problema que la justicia federal tiene un diseño muy pequeño en la ciudad. Son muy pocos los fiscales. La estructura está totalmente degradada, por decirlo, porque la misma estructura que hace 40 años atrás. Y el delito federal se ha incrementado muchísimo. También hay una opción de poder defederalizar el microtráfico de drogas. Esto significaría que la justicia provincial, el Ministerio Público de la Acusación, pudiera generar investigaciones en este sentido. Que para mí es algo muy importante en la idea de que nosotros tenemos mayor cantidad de recursos. Tenemos mucho más despliegue territorial a lo largo de toda la provincia. Y la justicia federal, con la estructura que tiene, solamente puede encargarse de perseguir el narcotráfico. Entonces, con esto también podemos tomar otras medidas o por lo menos analizar otras acciones que hoy nos están llevando a cabo. Nosotros somos conscientes de los búnkeres y de los delivery que hay en la ciudad porque uno lo percibe y lo ve en los barrios. Eso es una situación lamentable. Pero bueno, eso también genera la falta de presencia masiva de la policía y la falta de intervención específica de todas las agencias del Estado para controlar el delito, lo que no está ocurriendo en forma amplia tampoco. Maclini, gracias. Muy gentil. No, de nada. Buenas tardes. Hasta la próxima. El arzobispo dijo de Rosario, rompamos el silencio que mata.